Un dictamen que contiene la abrogación de una ley, y es una abrogación de la ley sobre delitos de imprenta, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde 1917. Es un dictamen que proviene la minuta de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es importante? Porque con esta abrogación se sepulta toda contradicción, todo retroceso en el avance progresivo de la garantía y protección más amplia de los ciudadanos. Por eso no puede haber regresión en el artículo sexto y en el séptimo, en donde se consagran garantías individuales fundamentales, como la garantía de audiencia, como el derecho a la información, como el derecho de imprenta. Poder expresar y decir lo que se quiera sin ninguna consecuencia o represión a lo mismo.